Jorge y Antonio López Esto fue en pleno diciembre, los cachos me pegó Paso por inocente y el vecino aprovechó Paso por inocente y el vecino aprovechó Cuidado con mi el vecino, ahora se hace llamar Bruno Eres el papayazo, no te confieste ninguno Cuidado con Bruno 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 Eres que les pone la mujer, la mujer de uno Wilmer Rivas, el alcalde Chachi y Genaro Murillo, saludando, saludando a los canales Música Oye, pollo, el genio de la mecánica Un abrazo a Rosiris Hernández Feliz noto, el amado de Dios Piedad Zapata, el amor de Franz Fernández Omar Jiménez El San Pedro El San Pedro de Urabá Música Hay el caso que le ha pasado, quizás le ha pasado usted No se encuentra confiado ciegamente en su mujer Música No saben dos y tres Nadie le dice a Bruno Nasa ante su mujer Le pega gancho con Bruno Nasa ante su mujer Le pega gancho con Bruno Cuidado con Bruno Cuidado con Bruno Y ahora se hace que ama Bruno Este es el papayazo No te confié en ninguno Cuidado con Bruno 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 Y es que le pone la mujer, la mujer de uno Cuidado con Bruno Bueno mi sangre, baile pues, baile Música Amigo ponga cuidado si berrara a su mujer Si el vecino de al lado con beso invita a beber Música Mire que casualidad Nunca lo invita a uno Cuidado con Bruno 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 Y ahora se hace que ama Bruno Este es el papayazo No te confié en ninguno Cuidado con Bruno Cuidado con Bruno Cuidado con Bruno Cuidado con Bruno Vanessa con Bruno Esperanza con Bruno Disputa con Bruno Quean con Bruno Oigan con Bruno Cuidado 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 con Bruno Gracias.